¿Qué haces que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche? Dime que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime qué haces si solo como amigos andamos del brazo. ¿Qué haces que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme. Dime qué haces si eres tu buen marido y yo tu amiga confiable. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. Yo no voy a defilar sus carnes y mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo. Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte. ¿Qué haces que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme. Dime qué haces si eres tu buen marido y yo tu amiga confiable. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. Yo no voy a defilar sus carnes y mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo. Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte. ¡Ay! Eso. Eso. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. Yo no voy a defilar sus carnes y mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo. Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.